Papá Me mata Jack Papá, me piro Y me caigo solo que soy imbécil Papá, con la capita de Paraguay Te copa y nada, menino Vamos a ver qué tal si nos dan la partidita Amigo, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal, qué tal Reaccionas muy tarde Full diamante, ¿no? Sí Necesito nomás las pachetas y ya estoy así a la perfección Vamos a hacer esto Para cubrirnos, ¿no? Tiramos todo esto Que no nos va a servir El hacha sí que ya tengo, el pico por acá Este tiene 40 Este tiene 20, ya muy bien Creo que estamos súper bien, amigos Lo que voy a hacer es volver, creo, porque Estoy viendo que cae un tío Va atrás mío Mira este Este no le va a permitir Que vengan a otra isla Y me revienta No voy a dejar que esto se quede así, amigos No voy a dejar esto Que no quiero a Tim Ah, no Que no me hizo Tim Que perris Que perris A ver, esto sí quiero Y me equipo esto 11 Muy buena Estas que, mira, son Ah, esto es librería Lo miramos Se ve todo así de colores, tío Yo no sé si es mi padre de textura O que onda pasa, verdad Se ve todo mal, viejo Ya no le capto, mami A ver, esto me voy a sacar Esto me pongo Y todo esto El casquito Que miren, me voy a poner esto Ahora sí, ya estamos ¿Quién quiere pillar? ¿Quién quiere pillar? Allá va uno, pero no Hmm Esta es terrible Uh, esta tiene la espada fachera Me voy a mostrar De Valde la espada fachera, amiga Me voy a mostrar De Valde Mira, 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 mira Mira, mira, y cae sola Qué estúpida, o sea Qué estúpida esta amiga Creo que le escuché a la librería Desde atrás ¿O no? No La pelotura está haciendo puente Y se cayó sola O sea, ni voy, tóca Ni voy, ex, por nosotros A ver si puedo llegar a este man Creo que llegó No, mira, ya va el maní A ver, sin verle Ahí Sin ver Sin ver Llego Sí, llego A ver si llego A ver si llego Hola, amigo Volás Volás Sí o sí O sea Volás Sí o sí O si no volás Mira tu espada fachera Quiero la espada fachera Me quito estas mierdas Y le pongo estas Muy buenas Estas A ver Entra, entra Mira, este está quemando Allá No sé qué lo que hablan Oh Ah Es una flecha Comprendo, comprendo Vamos a tirar todo esto Que veo que Acá llega el tío Acá llega el tío No, nada Dame yo Me tiro Adiós Adiós, amigo Adiós, amigo No, va a ser que no vuelan Ahí voló Jaja Papá El truco de Taparte Y tirar huevos Por donde quieras Funciona Ha sido revelado Bueno, ahora sí ¿Quién más queda, tío? Acerca no hay nadie, viejo Seca por acá, Loro Seca A ver El bloc creo que necesito A patada Y huevos Y huevos Ahí está Lo que es por lo que A ver No sé Lo que está la peña, viejo Cuatro que hago Allá, una cabecita, creo Ahí Sí Ahí vamos, tío Veo ahí un tío De quietito Tú también Vienes, lo que no estoy Dando cuenta Ya un man está viniendo Por la arena Tranquilo No Medio ahí A ver si llegamos Papá Está bellez A ver Que se dejaron por acá Nada Primerito Vamos a vaciarnos Que veo que tengo Mucha mierda Uff Lo que lo que no tengo A ver Ahí veo ya el nombre De un tío A ver ¿Qué quiere pasar? Y no va a pasar Y no va a pasar Cuidado Cuidadito con ese tío Cuidadito con ese tío Cuidadito con ese tío Cuidadito con ese tío Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Hola, amigo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Tranquilo Tranquilo Vení, 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 amigo Vení, amigo Yo estoy más que puedo Que otro, amigo yo estoy más equipado que vos, que te reviento, que te reviento, que te reviento, que te reviento que te reviento y que gano amigo, que te reviento y que gano papá con la capita ahí, mira, de Paraguay papá represent, le calla chau